Estás de coña. Vais a poner en peligro toda la misión por una tarada que viste como un bufón. ¿No dice uno que lleva una tapa de váter en la cabeza? Nunca abandonamos a uno de los nuestros. Con suerte, Harley seguirá viva. No os andéis con tonterías. Coronel, esta gente es peligrosa. Equipo 2, vía libre. Fuego en... 3, 2... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Tú hemos venido a salvarte. ¿A salvarme a mí? El plan era muy bueno. Si quieres vuelvo adentro, así podéis hacerlo. No vayas de sobrada. Perdona, Harley Quinn. Bloodsport. Ya sabéis cuál es el trato. Si completáis la misión con éxito, tendréis una reducción de condena de 10 años. Si se os ocurre desobedecer mis órdenes, detonaré el explosivo que tenéis implantado en el cráneo. Así que este es el famoso Escuadrón Suicida. ¿Alguna pregunta? ¡Mano! Sí, esa es tu mano. Muy bien. Vamos a morir todos. Eso espero. La madre que me parió. Este es el trato. Si la misión fracasa, mueres. Si descubrimos que la información que nos das es falsa, mueres. Si descubrimos que has personalizado matrículas, mueres. ¿Qué? No. Si toses sin taparte la boca. Charlie, para. Pero tampoco te emociones y tosas sin taparte la boca. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo quieres que lo sepa? Tú eres el líder. Tienes que tomar decisiones. Pues he decidido que te comas un buen puñado de pollas. Si toda la playa estuviera cubierta de pollas y me dijeran que tengo que comérmelas hasta dejar la playa limpia, diría no problema. ¿A quién se le ocurriría llenar una playa de penes? La gente hace cosas muy raras. Esto es un suicidio. Entonces lleva nuestro nombre. No te preocupes, voy a sacarte de aquí con vida. Yo soy la que voy a sacarte de aquí con vida. Joder, tenemos hasta un puto kaiju. Es para cagarse. Me encanta la lluvia. Es como si los ángeles se corrieran sobre nosotros. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia.